El Museo del Escritor es una muestra de las infinitas posibilidades que un sitio de esta clase puede mostrarle al mundo. Existen multitudes de ellos, pero están dedicados a un autor en especial. En nuestro caso, existe la pretensión de brindar muestras de los mayores autores de cada país. Destacan algunas piezas valiosas, como la mesa en la que por más de 50 años trabajaron docenas de escritores mexicanos, bajo el amparo del legendario Centro Mexicano de Escritores. Asimismo, podemos encontrar varias obras de premios Nobel, debidamente autografiadas. En otras mamparas, encontramos las fotografías y ejemplares de algunos escritores que se formaron en el citado Centro Mexicano de Escritores. El Museo del Escritor actualmente exhibe menos del 30% de su acopio. Todos son libros de primeras ediciones, firmadas por sus autores. Es un paseo rico en materiales de grandes escritores. Entre los originales podemos encontrar La tumba de José Agustín, con correcciones de Juan José Arreola, o los manuscritos de Óscar de la Borbolla y el poeta veracruzano Rubén Bonifaz Nuñó, de quien conservamos uno de sus chalecos habituales, su reloj y fotografías poco conocidas. Entre los documentos personales de literatos, es posible encontrar poemas de Carlos Pellicera autografiados y fotografías de Fernando Vallejo con su perro. Hay una aceptable colección de ediciones del Quijote y en las paredes encontramos fotografías, grabados y óleos de diversos escritores. No deja de llamar la atención los escritorios del cuentista Edmundo Valadez, así como alguna de sus prendas de vestir, la cartera que llevaba en sus últimos días y un pequeño recado a su esposa. En una vitrina se admiran diversas ediciones del norteamericano Edgar Allan Poe, una de ellas de Julio Cortázar y una más de Baudelier. En el centro está un libro del propio Poe firmado. Son admirables entre los retratos de escritores, las tintas que hizo Héctor Javier de Alejo Carpentier y Borges o el grabado que José Luis Cuevas hizo de Rimbaud. En fin, es además de un lugar donde apreciar el trabajo de cientos de escritores, poetas, prosistas y dramaturgos, es un sitio donde los jóvenes escritores pueden reunirse a disfrutar de la variedad de libros y a ver filmes inspirados en grandes novelas o relatos de literatos afamados. Cada vitrina, cada pared, permiten dar cabal idea del trabajo de los escritores que hemos leído y admirado. De Cervantes, Shakespeare y Sor Juana hasta los autores más recientes de Argentina, Perú, Colombia y México, por citar algunos países. Su riqueza es amplia y no siempre tiene grandes dimensiones. Está por allí una pequeña escultura que perteneció a Javier Villaurrutia y las ediciones que cuidó esmeradamente Juan José Arriola. Es importante señalar que los grabados de los escritores son originales y las fotografías han sido donadas por amigos y familiares. En suma, estás observando el Museo del Escritor, concebido por la Fundación René Áviles Fávila y apoyado por un grupo de sus más cercanos integrantes como Bernardo Ruiz, Jorge Ruiz Dueñas, María Luisa Lachina Mendoza y Onisio Morales, quien además de colaborar con la institución, ha donado materiales que le enriquecen. La estupenda museografía estuvo a cargo de Roberto Gil Willi, de Gerardo Pellicer Monterrubio y Pierre Bauber. La entrada está anticipada por el bello logotipo que diseñó para nosotros el escultor Sebastián. Bienvenidos. Esto es el Museo del Escritor.